Las presiones del pacto histórico para que se revise la votación al Senado en todo el país tiene a más de un candidato preocupado, especialmente aquellos que ocuparon los últimos lugares en cada partido, que para el caso del Cesar sería Didier Lobo quien ocupó la última casilla de los elegidos en cambio radical. Las declaraciones hechas por algunas personas del pacto histórico no es 100% real como ellos lo plantean. Y si llegase a suceder que el pacto histórico se gane una o dos curules, la estaría perdiendo el Partido Conservador y el Partido Liberal.